muy buenas wallesteros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal hoy vamos a ir con otro gameplay además de uno de los hot picks del meta que está irrumpiendo con bastante fuerza pues desde que empezara este 4.2 o ciclo mayor bien estamos hablando de tristana una campeona que obviamente se ha visto súper beneficiada de todos los cambios que ha recibido además de los nuevos ítems pero como digo este hot pick hace más referencia a la posición de jungla y es que es una campeona hemos visto al igual que con otros también pueden actuar en esta posición como por ejemplo kaisa que ha estado turbo broken y por eso ha sido nerfeada específicamente para este rol pues con tristana no ha sido tocada y precisamente os traigo un gameplay como siempre del mejor de long con tristana jungla vamos a aprovechar para hablar un poquito de ella vamos a ver su build sinceramente esta build es la que yo recomiendo que utilicéis tanto para tristana jungla como para tristana como para tristana línea y vamos a ver qué es lo que capaz que es lo que es capaz de hacer esta campeona obviamente hay que decir que es una campeona que tiene fortalezas que todos conocemos es un super late game carry si llegamos al punto de tener tres cuatro ítems y directamente podemos escalar tranquilamente en el game y sobre todo farmeamos o elevamos la pasiva que es lo que nos interesa para aumentar nuestro rango seremos una máquina imparable y carry le haremos de una forma bastante bastante sencilla y podríais conseguir bastante de lo gracias a esto bien qué es lo que ocurre con tristana fijaros como obviamente tristanita no deja de ser algo parecido a kaisa lo que pasa es que kaisa tiene una forma de incorporarse a los gangs más sencillita gracias a su definitiva gracias a si impacta un 2 si hay cadena de cc etcétera como veis de la diferencia es que la limpieza que tiene tristana no es tan 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 mala vale porque tenemos la bombita en el momento que la tiene disponible fijamos cómo empieza aquí a reutilizarla y de esta manera bueno pues provoca un daño en explosión también en la habilidad número 3 pues provoca también no ese dañito en explosión y eso obviamente será lo que intentará maximizar en todo momento vamos de hecho la maximización de habilidades es exactamente igual que lo que es en línea bien qué es lo que nos interesa con tristana jungla si es que decidimos jugarla ya os digo que esto obviamente es bajo vuestra cuenta y riesgo os van a decir de todo como siempre trolls bla bla también pasaba lo mismo con kaisa hasta que al final como pudisteis comprobar estaba tremendamente fuerte este pick de por sí no sólo en esta posición en general está extremadamente fuerte es la realidad es la pura realidad en el no la han desfeado de hecho todos los bufos que le han dado pues al tema de velocidad de ataque al crecimiento etcétera le ha venido muy bien más aparte los nuevos ítems bien en esta posición de jungla qué debilidades puede tener bueno lo primero como veis el early game que tiene no es demasiado potente al igual que no lo es en la posición de la posición de línea no intentéis ahora que eso pasa mucho no ahora que se han visto bufados los adc pues muchos están intentando pelear incluso cuando no deben los adc tienen que seguir escalando tienen que seguir subiendo de nivel conseguir sus ítems es muy importante que no se queden por detrás para ser más efectivos eso sí lo que es el rendimiento global de esta posición o de estos tiradores no de estos personajes es verdad que ha aumentado bastante bien pues con esta tristan en jungla es más de lo mismo qué problemas puede tener obviamente junglas que jueguen muy agresivo parte muy positiva de esta de esta tristanita lo bueno que tiene es salto más el flash más definitiva aquí vemos cómo hacer el primer intercambio vemos bueno como camille con la pasiva que tiene ese escudo pues obviamente le mitiga bastante daño pero aún ni con todo pues lo ha dejado bastante debilitada teniendo en cuenta que es una camille que no es precisamente algo blandito como una lux vale como digo una campeona que como puntos positivos aparte del super escalado que eso no lo vamos a mencionar más es algo tremendamente obvio es el hecho de que tiene salto tiene definitiva para quitarse enemigos de encima más aparte obviamente el flash como siempre es decir tiene cierta movilidad capacidad para poder incorporarse con el saltico no es que sea la mejor gankeando estos campeones tienes que comprender que nunca van a ser demasiado efectivos gankeando hablamos de kaisas tristanas o cualquier otro adc que se puede implementar en el meta al igual que graves esta no es demasiado tan poco potente aquí de hecho vemos cómo está ocurriendo esto no está jugada y aquí con todo bueno pues fijaros como está muy muy debilitada pero aquí se le está escapando bueno va a conseguir la kill directamente sobre sobre riven vemos el primer ítem que va a aparecer en discordia vale que va a ser este bailarín espectral y es que esto es muy pero que muy interesante al igual que ya os digo esta vuelta menos la recomiendo es la que estoy jugando y la he probado muchísimo la he testeado en ranked y sinceramente me parece que es muy pero que muy buena bien que ocurre con el bailarín espectral el bailarín espectral obviamente nos da esas velocidad de ataques esa velocidad de ataque cuando está estaqueada cómo se estaquea allá no importa dónde en cualquier sitio fijaros cómo están los monstruos de jungla obviamente esto nos va a ayudar a limpiar más rápido junto con nuestro boost que tenemos de el 1 también nos va a favorecer y vamos a empezar a hacer un poquito más no a favorecer más esa capacidad que tiene de hiper farmer si os dais cuenta este gameplay al igual que la inmensa mayoría bueno long es que es bastante especial pero al igual que la inmensa mayoría de este tipo de campeones se centran en una gran parte en farmear al igual que puede ocurrir por ejemplo con los maestros gis con las sivanas campeones que sabes que tienen un potencial de escalado brutal pero necesitan pues eso tiempo farmear etc en concreto tristana sobre todo el tema de los niveles es fundamental para aumentar el rango ya os digo que a pesar de haber aumentado el rango de forma genérica muchos tiradores tristana conforme pasa el tiempo y su pasiva empieza a notarse creedme que es vamos podéis pegar directamente desde la armia sin posibilidad de contestación alguna bueno como veis el game bastante tranquilito tienes un un blitz jean tienes un fizz casadin casadin realmente pues jugándolo un poquito con cabeza y demás pues debería de poder darle mucha tralla a fizz aquí de hecho vemos como riven acaba de aparecer se encontraba muy buen movimiento por parte de long fijaros como se encontraba riven en la parte de abajo en el heraldo pues él está aprovechando para llevarse más más farmeo robarle picuchillos y robarle golems aunque hubiera ido a medio no hubiera podido defender recordad chicos que las los heraldos ahora mismo prácticamente son torre a poquito que esté tocada la torre es torre así que olvidaros fijaros aquí con este invade lo que acaba de sacar long tres campamentos completos un bufo rojo así que bueno aquí vemos cómo se va a pelear no contra esta riven aquí ya sí que es verdad que ha pecado un poquito de de ver este se hubiera saltado a través del muro hubiera podido vaquear sin ningún tipo de problema y bueno ha ido a testear no un poquito ahí esos límites bien segundo ítem que va a comprarse cuál va a ser nabori bien el nabori es un objeto que por regla general siempre os interesa itemizarlo en las etapas iniciales de la build es decir no es un ítem que rente demasiado hacerlo como cuarto quinto ítem o último penúltimo ítem no no renta demasiado que es lo que renta más en este caso por ejemplo en tristana renta y mucho porque porque tenemos que poner en espectral recordad que da una pequeña cantidad de no mucho ahora mismo si os dais cuenta no tiene mucho ad por eso precisamente se buildea en este caso con conqueror vale precisamente por eso porque de esta manera la velocidad de ataque que tienes es más que de sobra con el bailaní espectral fijaros ahí tienes el conqueror como lo está stackeando la parte de abajo donde tenéis todas las runas todo el hut donde aparecen las las activaciones no de las de los objetos etcétera podemos ver claramente cómo tiene conqueror mucha gente se sorprende no pero es que con letal tempo letal tempo esto es un debate que ha tenido mucho en el stream es un debate que al final pues viendo ya un poquito más todo más insight más tiempo de parche y sobre todo viendo pues a china no todo lo que todo lo que aporta estaba claro que primero el buff a los stats que dieron a los ADC más el objetaco este que se ha visto nerfeado un poco en la velocidad de ataque que proporciona que se vaya en espectral hacía que no fuese necesario tanto letal tempo para tanta velocidad de ataque porque porque al final podéis atacar mucho pero en early mid game no vais a pegar casi nada es más de hecho haced la prueba a vosotros mismos cogeros por ejemplo una caitlin bailarín espectral con conquistador y bailarín espectral con letal tempo vais a ver la diferencia de daño es la verdad que bastante y con esto tristanita tanto con el bailarín espectral como con su 1 le es más que suficiente junto con conqueror para hacer un daño bastante más que interesante como hemos dicho el segundo ítem es navori va a poder tener muy buenos resets en todas sus habilidades en cuanto empieza a acumular los críticos etcétera 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 pues empiezan a saltar empieza a reducir el cooldown y como veis ya con nivel 11 vemos como el rango ya empieza a ser un problemita así que verá que en esta partida vemos como empiezan a ir un poquito a lo loco casa sobre todo que ha empezado muy bien aquí bueno este satelito para adelante que quizá lo condene un poco se ha quedado bueno pues lo típico que ocurre en ranked te quedas solo todo el mundo empieza a corretear blitzkern no es un buen acompañante para pilear si falla el gancho como es el caso pues vale verga y listo bueno bien qué más cosas aquí esta partida de long no vamos a decir fijaros que es una partida que está bastante reñida es una partida que él no es que vaya excepcionalmente bien cosa que también me parece muy interesante porque a mí trae los gameplays en los que siempre empiezan fideados y sacan 10 kills en 5 minutos pues bueno también carrilea la inmensa mayoría de personas humanas de esa manera lo tienen muy fácil pero bueno aquí vemos cómo se empieza a colocar se nota claramente que long no es muy muy adc player el aspecto de que bueno aquí en esta teamfight por ejemplo sí que lo ha hecho muy bien pero vemos cómo se desposiciona mucho en esta teamfight lo ha jugado muy bien sí que es verdad que bueno pues el daño que le han hecho es bastante elevado pero aún con todo veíamos como pues no se nota que es un tipo de personaje un tipo de rol mejor dicho que bueno pues al final él hace lo de siempre no farmear muchísimo intentar buscar el hipercarga a través del farmeo pero esto es que lo hace con absolutamente todo pero bueno pues lo que son mecánicas de adc pues ahí están no obviamente las manos son indiscutibles tiene 11 minutos de partida es verdad que va a 4 a 4 pero fijaros como tiene ya tres ítems vale una tristana al level 12 tres ítems esto amigos ya es un peligro vale este sería digamos el power spike con el que tú partes la partida el power spike en el que tú ya tienes un potencial muy fuerte de carry que pasas de ser un combatiente más o menos decente pasas a pegar un salto bastante importante no así que bueno en este aspecto vemos cómo empieza aquí ya modo long modo too long vemos cómo empieza a robar absolutamente todo va a saltar nuevamente esto es lo muy bueno que tiene no esta movilidad así que vemos cómo pues farmea se farmea absolutamente todo hace pasadita tiene feel infinito y ya con esto bailarín espectral nabori feel infinito vais a tener un daño bastante elevado seguramente estaréis preguntando que dónde está el arco escudo dónde 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 aparece no bueno el arco escudo va a aparecer en esta will vale pero aparece ahora de cuarto ítem no es un ítem que se haga de primeras ni mucho menos es decir optas por otro tipo de atributos mucho mejor en los que optimizas mucho más la will ya os digo además fijaros como ya la limpieza obviamente termina siendo muy 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 fuerte aún de hecho ni siquiera tiene el feel infinito con lo cual se va a notar todavía más y el arco escudo sobre todo va a ser extremadamente útil cuando tengáis delante enemigos que sean asesinos con mucha capacidad de burst o os puedan reventar de combos zeds casadín como es el caso en fin lo que sea no cualquier tipo de entrada o link que os puedan hacer de forma tan fuerte que os revienten etcétera aquí vemos cómo va a completar el feel infinito como digo ahora va por el arco escudo tiene casa de en tiene riven obviamente el arco escudo le va a venir muy bien en este en este aspecto pero si veis lo retrasa mucho la utilización y yo de verdad os recomiendo que sea así por todo lo que os aporta toda la combinación de ítems inicial y sobre todo bueno pues jugando con conqueror bailar espectral creedme que tenéis unos power spike bastante más interesantes bien con esto al final la partida muy igualada pero qué es lo que ocurre pues que obviamente empieza a llegar el puntito en el que tristana pues ya empieza a dar miedo en lo que quedaría de will sinceramente opciones y variables puedes meter el arco escudo obviamente un ítem de penetración sea recuerdos de los dominic o sea recuadatorio letal en el caso que tengan curas en este caso sería más que interesante el recuadatorio letal casa de aquí que vemos cómo empieza cómo empieza a entrar pero bueno ha entrado muy solo esto es típico de las ranked aquí cada uno hace la guerra por su cuenta y donde antes por ejemplo tristana se había soltado había saltado y se había quedado solo pues mirar a oda no vosotros veis que tiene conqueror bueno aquí ya obviamente esto es el efecto tristana no veis como tiene conqueror pero mirar la diferencia o ataque speed que tiene vale que con letal tempo tendría más sí pero obviamente no tendría este daño de acuerdo es donde se notan las diferencias obviamente si comparamos una full will letal tempo una full will conqueror habría que ver ya la cantidad de diferencia ataque speed que hay sobre todo la cantidad de críticos que te pueden salir que eso es lo que va a determinar vuestra cantidad de daño pero quiero que veáis aquí ya donde tienes ahora justo cargado valería espectral al máximo vemos cómo empieza a atacar con él ahora va a activar el bus del 1 y es que obviamente la velocidad que fijaros que es bastante más que interesante con mucho daño y bueno pues los resets de nabori etcétera etcétera bueno como veis ya tristan y está está en todo lo suyo lo que no va a perder nunca era un momento para llevarse algo puesto tenían el push de camille esta teamfight ha sido bastante bien tomada porque al final camille pues no estaba en la gresca estaba metiéndole un poquito de backdoor o de presión ahí en el split push y se veíamos cómo se llevaba la historia y ahora pues van a ir a por ella no fijaros como el daño que tiene ya bastante más que interesante bombita y muerte arco escudo lo que os digo y ya la buena aquí es que el es real adc que fechequea pues adc que se va para el piso ya con esto lo que sigo obviamente el único objeto que le faltaría por terminar en este caso ya sería el ítem de penetración hay algunas dudas respecto a esto en cuanto de oye y si me paso del 100% de crítico eso se transforma es una pregunta que contesté pues alguien más tiene la duda chicos tenéis que entender que cuando vosotros os paséis de 100% de críticos salvo que si es algún personaje que tenga reglas especiales como pueden ser los jose lo y los jose los jones y asuos los trindamer y demás para el crítico o campeones que transformen x stat en otros stats en el momento que vosotros lleguéis a un límite del 100% ya estáis pagando por algo que no va a aumentar con lo cual pues no deja de ser lo más eficiente entonces controlar siempre eso hay veces que incluso bueno pues os va a servir en este caso fijaros como tiene ya valerina espectral tiene tiene por ahí el lo diré el nabor y tiene el fin infinito y tiene arco escudo ya tiene un 100% crítico entonces completa recuerdos de los dominic bueno sinceramente para esta partida en concreto más tienes una nami tienes efectos que tendrás por ahí de robo de vida etcétera para empezar por el crítico el nabor y ya te vas a totalmente inservible pero lo que aquí encajaría mucho más ya que no necesitas ese crítico de los dominic pues sería obviamente un recuadro letal así que bueno espero que esto quede un poquito más o menos claro eso se me ha preguntado bueno así para que todo el mundo si tiene la misma duda que lo sepa como veis ya tristana y no quiere decir ya se fue vale esa tristana ya no tiene ningún tipo de sentido esa tristana se fue completamente estás en cuatro ítems nivel 15 esto es lo que tú quieres ya está este es el momento de partida en que tú quieres llegar con tristana en el que tú vas a carrelear ya tienes incluso el último ítem pero ahora vais a ver pues todo lo que deshace no esta campeona en esta posición yo la recomiendo si no no si a ver para empezar y es un problema real o vais a encontrar con muchos problemas a la hora del champ select porque os van a decir de todo vale en el momento que os cojáis un campeón que no es meta ya sea por el tipo de campeón o que no sea en la oposición os van a empezar a insultar van a empezar a decir que no troleis etcétera tampoco os recomiendo que hagáis esto de primeras es decir primero al menos intentar jugar con tristanita pillar un poquito como son las mecánicas jugar con los los resets los salticos las granadas ver un poquito cuando tienes que utilizar sobre todo tu uno que es muy importante porque fijaros que tiene un cooldown bastante interesante pero con la esta build el labor y pues te lo reduce no con los críticos y es mucho más espameable con lo cual vas a ser una verdadera ametralladora todo el rato y sobre todo eso que tengáis un poquito de control sobre esta campeona y no volveros locos sobre todo en el league game porque como os quedáis por detrás es difícil remontar ya dependéis de que la partida se atasque de que la partida se ralentice y de esta manera podáis intentar meteros de lleno en la partida pero bueno como veis aquí las bombas a este punto ya pues les queda igual todo el mundo limpia a muy bestia fijaros en cinco hits te llevas el gromp y full will en cuanto a las botas obviamente siempre va a ser mercuriales blindadas o codiciosas vale eso va a ser siempre así va a ser siempre lo que vais a tener de opciones codiciosas aquí en este caso teniendo en cuenta que tenéis conqueror más las botas que os da o ni succión y tenéis el arco escudo y una vez que se active pues vas a tener también más succión extra pues oye vas a tener un robito de vida bastante interesante tenemos variables bueno por ejemplo podéis quitar el arco escudo por ejemplo y meter una hoja del rey si el equipo enemigo tiene mucha mucha vida por ejemplo no tanto asesinos no tanto campeones que te puedan guansotear vale y a lo mejor sí que tienes más campeones del estilo tanques con mucha vida vale pues en ese caso por ejemplo podemos cambiar el arco escudo por una hoja del rey y os quedaría una build fenomenal para ese tipo de situaciones es más de hecho yo mismo he tenido que buildear no esa opción porque lo típico te meten un garen te meten un set te meten o sea campeones que tienen que llegarte te pueden hacer muchos años sí pero los puedes quitar fácilmente y obviamente suponen un riesgo para estas situaciones esta build de verdad os la recomiendo es muy pero que muy buena funciona muy bien os da lo que quiere y ya os digo tanto en línea como en jungla este pick es complicado vale en la jungla kaisa pues obviamente en esta en esta en esta posición ha caído un peldaño pero tristana ya os digo además si echáis un vistazo a la página de estadísticas de china que allí tienen los win ratios peak ratios y demás de ranked tristana es una de las que tiene precisamente un win ratio elevado por encima del cincuenta y pico por ciento entonces bueno es una campeona que puede funcionar sobre todo si estáis jugando con amigos os permite cierta vez la utilidad es algo diferente es algo más novedoso y oye también hay que atraeros porque sabéis este tipo de cosas me gusta comentarlas con vosotros es una recomendación que os haría para botar vuestra ranked solamente si tenéis control de la campeona vale saber cómo se juega fijaros que al final es farmear en el early game intentar sacar algo de las líneas si podéis están muy avanzadas o lo que sea poco más y llega un momento en el que os metís un monstruo y que arreleáis como animales así que chicos y chicas que os ha gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente hasta la próxima en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo a la próxima